¡Ese grito mexicano! ¡San Lucheta parece! ¿Se la sabe? Vamos a ver si siento como dice Vestido a la moda Mi mujer elegante se aplanta el muchacho Con ropa de mar que le gusta vestir Tengo el mejor que se distribuya Si sea americano ¡Ese grito mexicano! ¡Se la sabe! ¡Ese grito mexicano! ¡Se la sabe! También preocupa A veces son vente Así es, alegrado Así es, alegrado ¡Gracias! ¡Gracias!